Bienvenidos amigos multiverso a otro video en el canal, mi nombre es Damian Nakachi, como le dice en el titulo hoy tenemos que hablar del resumen, la explicación y todo el análisis de lo que transcurrió en la gran película de Deadpool y Wolverine que ya está en cines, vayan a verla y llámenla como hoy lo hice yo pero que si no la viste, no veas este video para no arruinarte de esta experiencia y anda al cine, paga tu entrada y después ven y te abra el video pero antes de arrancar como te digo siempre, por favor dejame tu me gusta que me ayuda un montón comentame si la estas esperando o si la viste que te pareció y bueno suscríbete si no estas que ayudas mucho a sumarte a esta comunidad muy cinefila Empezando por el principio de todo, la película no arranca en el presente tal cual sino que arranca unos días después como pasa siempre en las películas de Deadpool justamente con Deadpool en el lugar donde murió y enterraron a Logan donde en X-23 enterró a Logan, el desenterrando su cuerpo justamente porque lo necesita para algo pero antes de llegar para que el lo necesita, vemos que Deadpool quiere desenterrarlo y piensa que podría estar vivo por su factor justamente regenerativo pero cuando lo saca de la tumba ve que no, que claramente está solamente el cadáver de Wolverine todo con sus huesos de adamantium totalmente muerto y bueno Wade bromeando un poco con eso y viendo que están llegando los agentes de la TVA los Minutemen para llevárselo con él que como dije todo esto de porque está ahí y porque ya los Minutemen se explica después pero toda esta secuencia inicial es él protegiéndose de los Minutemen usando los huesos de Wolverine como armas porque le dice que él no va a usar sus propias armas contra ellos para que no sea desventaja y los termina matando a todos con los huesos de adamantium y toda esta intro de una forma muy graciosa con Deadpool bromeando con la compra de Disney con Fox que nadie sabía si era una película de él y que nadie la quería pero bueno que ahora está y que bueno está en el UCM y también hice otro video con la referencia si va a llenarlo ahí porque acá no voy a llenar a nombrar todas pero bueno hay una referencia a Maradona cuando él patea el cráneo de Hugh Jackman también hay una referencia a Gossip Girl entre otras cosas pero como dije como toda película de Deadpool de acá Deadpool nos dice bueno esto es lo que está pasando ahora pero antes pasó todo esto otro y es cuando nos llevan al pasado 6 años atrás si no me confundo cuando Wade estaba utilizando justamente la máquina del tiempo que le roba a Cable que después de viajar como vimos en las escenas post créditos de Deadpool 2 a todo lo que hizo ahora se que unía a los Vengadores o sea repito vieron todas las post créditos de Deadpool 2 cuando él viaja a esos momentos bueno después de todo eso Deadpool viaja al universo 616 que es nuestra tierra la de todos los Vengadores y él va a la casa de Tony Stark pero en realidad está Happy Hogan para poder convencerlo de unirse a los Vengadores y acá es una charla muy divertida de por qué Deadpool quiere unirse vemos que hay muchos easter eggs como el escudo de Capitán América el casco de Iron Man, el maletín de Iron Man pero que finalmente Happy le dice que un Vengador no tiene los ideales que tiene Deadpool y que él cree que no es un lugar para él ahí y Deadpool por todo esto por estar desanimado con que no encuentra un fin con su vida termina trabajando en una tienda de autos y ahí llegamos a la actualidad porque casi en el presente antes de la escena del principio con Deadpool desenterrando al Logan muerto vemos que Deadpool bueno está en su actualidad está viviendo su cumpleaños que está un poco desanimado y que en su cumpleaños con todos los amigos que vimos en Deadpool 1 y Deadpool 2 y que vimos en los trailers llega el No Minutemen de la TVA para llevarlo acá ya en la TVA el que lo reclutó para que trabaje para la TVA como el Jesús de Marvel es Mr. Paradox que le encarga una misión ahora que él quiere que sea como un asesino de la TVA y que también un policía de la TVA para que los ayude en muchas cosas y así salvar el universo Marvel y acá Deadpool le dice bueno perfecto pero después nada vuelvo con mi familia porque yo trabajo una semana así y una semana no y acá ya empieza el conflicto de la película porque Paradox le dice mira no vas a poder volver a tu universo porque no queda un universo al cual poder volver porque le muestra su línea temporal y la vemos que está totalmente desfasada y acá Paradox le explica que es porque su anclaje que es una cierta persona que puede pasar que si no está en su universo ese universo se puede destruir ya no está más ahí y acá Deadpool le dice como que no si yo estoy acá estoy vivo pero Mr. Paradox le dice que esa persona es el Wolverine que murió y que sin su Wolverine esa tierra debe destruirse por eso es que Wade le roba el Tenpad justamente a Mr. Paradox y se va ahora si nos metemos de vuelta en la escena del principio a buscar a nuestro Logan el que murió el Logan para revivirlo o ver si está vivo en algún momento y que bueno justamente que reviva para que su tierra no se destruya y como este ve que claramente murió es cuando usa el Tenpad para ir a buscar por el multiverso otra variante de Logan que sirva y que pueda ayudarlo para que su universo no se destruya y se quede ahí con ellos y bueno cuando Deadpool sale de la TV y se escapa para buscar a su nueva variante de Wolverine es cuando el multiverso explota por completo porque es cuando tenemos todas las variantes diferentes de Wolverine haciendo sus apariciones muy comiqueras que ahora las resumo y las explico muy rápidamente porque como dije Deadpool sale a buscar un Wolverine y aparecen varios como por ejemplo el Wolverine de Old Man Logan que no es el mismo que vimos en Old Man porque es más parecido al del cómic también aparece el Wolverine de X-Men la era de Apocalipsis así tal cual con el pelo largo y el traje azul luego también aparece el Wolverine Patch con el traje blanco y el parche todos así Deadpool buscando a su Wolverine que sea el exacto para acompañarlo a él y que su tierra no se destruya luego también tenemos a un Wolverine en la cruz que es de un cómic con todas calaveras muy típico de un cómic de esa portada y también tenemos a los tres Wolverine que son excelentes primero un Wolverine pequeño como en los cómics y la sea animada de X-Men y X-Men 97 que muchos fans pedían por fin un Wolverine pequeño y es todos así como este Hugh Jackman interpretándolo con CGI haciéndolo chiquito y los otros dos Wolverines que son tremendos y son brutales son por un lado un Wolverine con el traje marrón y amarillo que siempre lo pedimos peleando nada más y nada menos que contra Hulk una escena buenísima que dura dos segundos pero igualmente fue icónica y el último Wolverine que aparece es un Wolverine con remera blanca y jeans pero que este es el único que no está interpretado por Hugh Jackman y está interpretado nada más y nada menos que por el mismísimo Henry Cavill que hace su aparición en la película pero bueno como todos esos Wolverines lo confrontan a Deadpool y no puede quedarse con ninguno de ellos termina cayendo en otro universo donde está el Wolverine de esta película y dice bueno creo que este es el indicado y se lo lleva totalmente borracho y ebrio para la TVA y acá en la TVA le dice a Paradox mira ya encontré un Wolverine listo con este me quedo y con este puedo salvar mi universo pero Paradox le dice mira trajiste al peor Wolverine de todos porque por culpa de este Wolverine bueno sus amigos murieron y todos lo odian y eso entonces le dice mira encima que traes un Wolverine que no es traes al peor esto no va a servir y acá es cuando Paradox ya ellos dos con su traje amarillo y también él con el rojo Deadpool los poda y los tira para el vacío para no hacerse más problema eso sí minutos antes Paradox le explica a Deadpool que están creando ahí en la TVA una máquina que es para destruir realidades mucho más rápido no me acuerdo bien el nombre pero que bueno que en la TVA lo están creando ahí y que esa máquina la iban a usar para destruir su universo si él bueno no encontró a un Wolverine en cierto punto y acá sí Wolverine y Deadpool caen en el vacío cuando cae Deadpool vemos el cómic de Secret Wars como en los trailers ahí tirado y es cuando ellos empiecen a pelear porque bueno Wolverine no lo quiere ayudar a Deadpool y le dice me vas a dejar a mí fracasar o morir como también dejaste a tu universo morir y es cuando empieza la confrontación entre ellos para pelearse que vemos ahí el logo de 20th Century Fox vemos ahí el E-Carrier de S.H.I.E.L.D. de fondo haciendo todas referencias a cómics y a cosas de Marvel y también que ponen otras referencias como por ejemplo el universo de Mad Max por cómo se ve el vacío pero acá Deadpool convence a Wolverine de que terminen de pelear porque le dice que no solamente necesita que lo ayude a él para que su universo se salve sino que le dice que la TVA, la organización donde estaban ahí pueden ayudarlo a revertir su error en su universo donde él se siente muy culpable de todo lo que le pasó y que bueno que dejen de pelear para juntos ir a la TVA y que estos los ayuden y cuando emprenden viajes juntos para volver a la TVA vemos el primer cameo que fue una locura por completo y que yo pensé que iba a estar poco tiempo pero estuvo un montón y es nada más y nada menos que Chris Evans como la antorcha humana que primero Deadpool piensa que en realidad es Chris Evans haciendo el Capitán América pero no porque dice él es el salvador, él es el que nos va a ayudar en todo esto pensando que es el Cap pero no, terminaba siendo la antorcha humana que igualmente fue excelente que ahí apenas cae la antorcha también caen los villanos que están en el vacío que fueron mandados ahí porque en sus realidades, bueno, terminaron muriendo esas realidades y caían en el vacío y esos villanos que aparecen en esa escena están Sabertooth, Toad, Pyro que son los villanos de la saga de X-Men con los autos que habíamos visto que están el camión de Moon Knight el auto de Iron Man que está en la pantalla el auto de los Cuatro Fantásticos, etc. y acá es un momento también muy bueno porque Deadpool le dice a Wolverine bueno, ahora va a decir lo suyo, ahora va a decir lo suyo y piensa que va a decir como piensa que Chris Evans es el Capitán América va a decir Avengers, reúnanse pero bueno, termina diciendo flamas a mí, llamas a mí y se transforma, bueno, la antorcha humana en la antorcha humana y se ataca con Pyro pero como Pyro manipula el fuego, le saca todo el fuego y bueno, los capturan ahí capturados, Deadpool y Wolverine están charlando con Johnny Storm y le preguntan si sabe qué es eso y le dice que sí porque Reed Richards, haciendo mención a justamente Mr. Fantastic le cuenta que él estudió el vacío y que sabe que es un lugar donde terminan cayendo las variantes o los personajes cuando su universo está por destruirse o ser destruido ahí los villanos lo llevan a la fortaleza de Cassandra que como vimos en los trailers es este cuerpo de Ant-Man muerto que hace de fortaleza donde están todos los demás villanos que está Psylocke, está Juggernaut está Azazel está Lady Deathstrike y algunos más que estaban ahí con Cassandra Nova y acá es muy bueno porque cuando llegan sale Cassandra de la boca de Ant-Man en la silla de Charles Xavier y bueno, Deadpool le dice es el Choc, es Xavier le dicen que no, que no es y le preguntan si lo conoce y acá es cuando Cassandra les hace su introducción que es la hermana de Charles la hermana gemela que lo quiso matar en su vientre y todo su contexto de cómics y acá hablan un poco y bueno, Deadpool y Whirling le dicen que no quieren tener problemas con ella y le dicen pero mira, están con Johnny Storm que era alguien que me quería derrotar y acá Deadpool lavándose las manos le dice no, no, él te quería derrotar él habló muy mal de vos él dijo que eras todo esto, todo esto y bueno, Cassandra le queda a Deadpool y acá es cuando lo mata a Johnny Storm sacándole todo el pellejo y bueno, muere totalmente desintegrado con una escena muy gore pero muy buena y con ellos dos les dicen o se alían o los mata a Lyot que lo llama Lyot que aparece esta criatura del vacío que vimos en Loki y cuando está por atacarlos a Lyot ellos agarran como una nave y se terminan escapando de ahí pero antes de eso que casi me olvido vemos que Cassandra entra en la cabeza de Deadpool con sus poderes telequinéticos como los de Charles y vemos que Deadpool está sufriendo mucho por todo lo que pasó con su ruptura con Vanessa con que no se pudo unir a los Vengadores y ahora está totalmente frustrado y bueno, nos dar un poco de contexto de cómo está Deadpool hoy en día acá cuando se escapan ellos dos terminan en un bar que estaba ahí en el vacío y vemos que hablan de que bueno que Deadpool quiere que lo ayude porque en su universo él era un héroe que era el X-Men de todos pero Wolverine le dice que él no cree eso porque en su universo él fue una decepción y que no está con fuerzas para ayudarlo y después de ahí cuando salen del bar es el momento que se encuentran con Dogpool la variante de perro de Deadpool ahí y también con Nice Pool esta variante de Deadpool que es muy bondadoso y muy gentil que bueno los querían ayudar porque Deadpool y Wolverine están intentando llegar a la otra parte del vacío donde supuestamente hay una resistencia que los podrían ayudar a pelear contra Cassandra y volver todo a la TVA y bueno acá justamente este variante de Deadpool Nice Pool les da un auto para que puedan ir acá ellos dos se emprenden camino van para buscar a estas otras personas que los podrían ayudar que trabajaban con Johnny Storm y se empiezan a pelear en el auto y quedan los dos inconscientes y cuando quedan inconscientes justamente la persona que los encuentra es X-23 que los lleva a su guarida donde ahí vemos los grandes regresos y cambios impresionantes de Electra de Blade de Gambito interpretado por Janine Tatum y también de Laura X-23 y si bien al principio ellos no se querían unir a la causa de Deadpool y Wolverine porque cada uno defendía lo propio entiende que bueno que hay un universo que todavía no se destruyó y que pueden salvarlo y terminan accediendo para ir a ayudar a Deadpool contra Cassandra y derrotarla por fin pero lo único que todavía no quería aceptar era Logan porque estaba totalmente desmotivado por lo que ya había visto en su vida y con los X-Men y como él le falló y la que lo termina convenciendo es Laura que le dice que bueno él nunca fue el correcto para ayudar a alguien hasta que lo termina haciendo así como lo vimos en los trailers y en esta charla muy íntima que tienen con Laura Wolverine se abre y le cuenta por qué realmente está mal y es porque justamente por su culpa los X-Men murieron en su universo porque él se había ido a emborrachar un bar y los humanos se fueron a vengar de los X-Men de noche y los mataron a todos sin que él esté y no solamente esto también le cuentan que bueno él cuando vio todo esto no pudo guardar su ira y mató a todos los humanos que habían humanos niños chiquitos y bueno él por su ira no se controló y por eso hizo que todo el mundo odiara a los X-Men y los fuera también creo que a matar por eso en los trailers vemos esa escena de Wolverine caminando con muchas tumbas y culpable porque por su culpa murieron los X-Men y que bueno que ahora usa él el traje amarillo en honor a ellos y porque ellos todo el tiempo Jean, Scott, Beast y Storm le pedían que use el traje para que se sienta parte de ellos pero como Wolverine nunca se sintió parte de ese equipo no lo usaba pero ahora sí para recordarlos escena siguiente vemos a Pyro hablando con Mr. Paradox porque Mr. Paradox estaba usando de cierta forma a Cassandra Nova con un arreglo que tenían de que ella controle el vacío y lo que sea pero Paradox tenía otros planes para Cassandra quería como destruirla si no me confundo y por eso llama Pyro que tenía un arreglo entre ellos para que mate a Cassandra y bueno en resumen como dije todo el equipo ahora está de acuerdo van a la fortaleza de Cassandra pelean todos los nuevos héroes con Gambito con Blade con Electra y con Deadpool y Wolverine y con X-23 contra los villanos que habíamos visto para que Deadpool y Wolverine puedan entrar a la fortaleza de Cassandra y todo esto con un plan ponerle el casco de Joggernaut a Cassandra que iba a ser para inhabilitar sus poderes psíquicos y que puedan matarla o que puedan acabar con ella sin morir finalmente terminan lograndolo van contra Cassandra pelean un poco y les ponen el casco para debilitarla pero ahí aparece Pyro y le tira un par de tiros a Cassandra casi matándola y bueno ahí tienen que decidir si sobrevive que es sacándole el casco o si la deja morir pero Wolverine dice que tiene que vivir porque eso es lo que Charles le enseñó y que él ahora se siente un X-Men y que bueno no es la forma que él cree que tienen que solucionarse las cosas por eso es que le sacan el casco ella se regenera y le dice bueno por salvarme la vida los voy a devolver a su hogar donde pueden ir y acá Deadpool le dice pero como me hace devolver a mi hogar si no podemos salir de acá y acá Cassandra le dice que ella en su momento conoció a un mago inexperto y le sacó su anillo y lo mató y que con ese anillo de hechicero que creo que podría ser Doctor Estrash abre un portal y los manda a su tierra y acá cuando ellos llegan finalmente a su tierra primero se topan con Paradox que le dicen que están haciendo todo mal y todo eso pero Cassandra también sale por el portal y viendo la cabeza y la mente de Paradox ve que hay un arma que puede destruir varias realidades del multiverso y dejar el vacío vivo y bueno Cassandra se va directo para la TVA para agarrar esa máquina y destruir todo y si bien al principio Deadpool y Warring quieren ir a destruirla y también a frenarla primero salen todos los Deadpool Corps de un portal enorme justamente para pelear contra ellos pero no explican bien por qué o no me acuerdo bien por qué querían pelear contra ellos no tenía mucho sentido y bueno acá Deadpool y Warring pelean contra los Deadpool Corps que Warring acá hace momento que se pone la máscara y es increíble esa escena en la película y que vemos que también Blake Levely la esposa de Ryan Reynolds es la que hace Lady Deadpool que en esta escena como vimos en los trailers aparecen muchísimos Deadpool Lady Deadpool Headpool Kidpool y bueno todos los Deadpool Corps de ahí y por el lado de Cassandra como dije va a la TVA se encuentra con B15 que la habíamos visto en Loki y activa esta máquina para empezar a destruir toda la línea de tiempo y que quede solamente el vacío que acá lo de Cassandra fue como que empezó muy bien su arco pero termina transformándose en un villano más que su única justificación es salvar su hogar y que nada le pase y que nadie más la moleste y todo eso pero como decía Deadpool y Wolverine se ponen a pelear contra todas las variantes Wolverine ya con la capucha de Wolverine y también ahí hay una escena ahí medio pasando entre la pelea de un cameo de un camión con la cara de Stanley haciendo referencia a él y que la pelea termina terminando porque aparece vieron Peter el personaje de Peter bueno Peter Pull que es un abriante de Peter con el traje de Deadpool pero como todos los Deadpool tienen un Peter en su universo y lo quieren van con él y bueno permiten que Deadpool y Wolverine se puedan escapar que acá me estoy confundiendo en algo no es que Cassandra se había ido a la TVA sino al subterráneo que estaba por ahí porque ahí estaban creando la máquina así que ellos necesitaban bajar al subterráneo para ir a destruir a Cassandra y bueno bajan Deadpool y Wolverine para destruir la máquina y se topan con lo de la TVA y hay un buen chiste porque le dicen que tienen que uno de ellos dos frenar a Cassandra porque el que lo frene va a morir pero les explican que el que entre con Cassandra va a morir porque ese se tiene que sacrificar en cuerpo y en materia y si bien al principio parece que Wolverine se va a sacrificar porque le dice Deadpool que está bien que él no tiene nada que lo atraiga y arraiga su mundo y se me voy a sacrificar yo y dejar de morir como un heroero bueno fue un timo de Deadpool porque Deadpool nunca va a dejar morir a Wolverine y termina entrando él para sacrificarse mientras que vemos que un piso más arriba está Cassandra drenando la máquina para destruir todo pero bueno abajo estaba Deadpool destruyendo o intentando destruir todo ese circuito para que Cassandra no destruya el mundo pero acá vemos que Deadpool tendría que llegar a los dos extremos y no estaba llegando para poder destruir todo lo que termina pasando que Wolverine si llega rompe la puerta con toda su fuerza de Wolverine y ayuda justamente a Deadpool para que cada uno pueda destruir su reactor y que juntos detenga la cara Cassandra y bueno efectivamente la detienen Cassandra muere se sobrecarga el reactor y cuando parecía que iban a morir los dos los dos terminan sobreviviendo y la explicación que les preguntan paradox cuando le dicen por qué no murió si tenían que morir Deadpool le dice y bueno vos dijiste que si estaba solo uno de nosotros moría pero acá estábamos los dos y con una canción de Madonna que suena de fondo era imposible que los dos estemos muertos una explicación así muy lazy writing muy chistosa y sin darle mucha explicación justamente por ser una película de Deadpool y así como los vengadores Deadpool le dice a Wolverine bueno vamos a comer jaguar ahora porque ya está ya terminamos que si quieren ver todas las referencias que tienen la película hay otro video de referencias y otro de cameos para que vayan a ver en el canal que eso sí digo todas las referencias que aparecieron y bueno acá la película termina con Wade volviendo a su tierra les piden a todo lo de la TVA si pueden salvar a algunos que quedaron en el vacío como por ejemplo Laura que estaba ahí y que vuelva a su universo si pueden restaurar todo lo malo que había pasado en el universo de Logan pero eso le dicen que como es el pasado que no pueden y termina la película con nuestro Wolverine que es el que está acá en esta tierra ya situado con nuestro Deadpool comiendo todos juntos con Laura con la familia Deadpool por fin todas unidas y mostrando que todos acabaron juntos eso sí hay una mitad de escena post créditos que es un video homenaje a todas las películas de el universo Fox que bueno ya terminó y una escena post crédito final mostrándonos que como conté en la película vieron que Deadpool en su momento le dijo a Cassandra Lanova todas las cosas que supuestamente había dicho Johnny Storm de ella para que lo mate bueno todos pensamos cuando vimos la película que era mentira que claramente eso lo dijo Deadpool y estaba incriminando a Johnny para que lo mate a él y no a Deadpool pero bueno en la escena post créditos que es un chiste Deadpool dice ¿crecieron algo? como que había sido yo miren y nos muestra el tape donde todos los insultos los había dicho Chris Evans Johnny Storm y que bueno nos dice tomen ahí lo tienen y se va con la escena post crédito sin mucha relevancia para el UCM en general pero al estilo muy Deadpool y ahora si amigos si les gustó el video dejen su me gusta comenten que les pareció la película si la vieron y si no bueno comenten expectativas y suscríbanse que ayuda mucho el canal y ahora si nos vemos en la próxima chao chao y y